El largo que me pruebas, si hay amor, que tú estás y me paga El largo que me pruebas, si hay amor, que tú estás y me paga El largo que me pruebas, si hay amor, que tú estás y me paga El largo que me pruebas, si hay amor, que tú estás y me paga El largo que me pruebas, si hay amor, que tú estás y me paga Sabiendo quién era Dios, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, sola te equivocaste Sabiendo quién era Dios, aceptaste ser mi amante Y ahora no estás gustada, la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida, que estás siempre de tu tiempo Yo no cometí el error, si hay amor, que tú estás y me paga El largo que me pruebas, si hay amor, que tú estás y me paga No me vayas, no me vayas 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 No me vayas